bienvenidos a ucdm practicando bienvenidos practicante estel perdón como os digo siempre muchas gracias por estar ahí os comparto una serie de extractos acerca de un taller que impartió kenneth coadney en marzo de 2013 titulado deshiervando nuestro jardín comenzamos a leer está estos extractos este no es un curso sobre flores hermosas este es un curso sobre malas hierbas si no cuidas el jardín las malas hierbas se apoderan de él si no quitamos las malas hierbas del jardín de nuestra mente si no eliminamos todas las malas hierbas todas las cosas que no pertenecen allí todo lo que está en el sistema de pensamiento del ego entonces esos pensamientos tomarán el control básicamente destruyen la mente simplemente contaminándola con pensamientos tan odiosos viciosos llenos de culpa y miedo que parece que no podemos hacer casi nada al respecto una de las cosas que es tan radicalmente diferente del curso como espiritualidad es su énfasis predominante en el ego y la mala hierba las flores de nuestro jardín nuestros pensamientos rectos de amor belleza y paz no son el problema el problema es que no nos ocupamos de todas estas malas hierbas el problema aquí es que si no los cuidamos se pudrirán se quedarán y tomará el control así es como se hizo el mundo el mundo fue hecho como una proyección de estas malas hierbas malas y groseras que están creciendo en nuestra mente los pensamientos de separación y luego los pensamientos concomitantes de que somos pecaminosos de que estamos abrumados por la culpa y el terror de que Dios nos castigue a causa de nuestra culpa a causa de lo que hemos hecho pero el punto aquí es que si no se hace algo al respecto se quedan allí Freud fue quien puso la proyección en el mapa él fue quien habló por primera vez sobre lo que sucede cuando tienes estas malas hierbas en tu jardín tienes todos estos pensamientos inconscientes y de odio que básicamente podríamos resumir en la palabra culpa o u odio a uno mismo cuando no les prestas atención los reprimes inevitablemente los proyectarás todo lo que reprimes lo proyectas si no somos conscientes de estos pensamientos de odio estos pensamientos contaminados de culpa y odio juicio dolor sufrimiento muerte terminaremos proyectándolos y creando un mundo de culpa odio sufrimiento dolor y muerte aquellos de ustedes que tienen jardines y que han trabajado en ellos y luchado contra el problema de las malas hierbas saben que si tienen un problema de malezas deben arrancarlas de raíz simplemente no puedes arrancarlos y la raíz permanece porque de lo contrario las raíces simplemente proliferan y toman el control bueno no basta con hacer un examen superficial de tu ego no basta con decir bueno hoy me enojé un poquito o esto realmente me aprieta en el botón y luego seguir alegremente tu camino porque las raíces se quedan y se pudren ellas toman el control y eso determina el mundo la razón por la que queremos la mala hierba es porque somos una mala hierba y la miseria ama la compañía somos hijos del ego que es la gran hierba y nos gustan otras malas hierbas porque otras malas hierbas prueban que son reales y muy pronto tendrán su propio reino básicamente eso es lo que es queremos las malas hierbas porque representan el sistema de pensamiento del ego que valida nuestra existencia a nivel macrocósmico eso es lo que creó el universo físico esos pensamientos a nivel individual eso es lo que hacemos continuamente continuamente estamos haciendo el mundo a nuestra imagen y semejanza lo que nos pide este curso es escudriñar en nuestra mente porque si no prestas atención a lo que hay en tu mente si no prestas atención al hecho de que quien toma las decisiones ha elegido ser un ego junto con su monstruoso sistema de pensamiento nada cambiará jamás y es por eso que nada ha cambiado jamás en la historia del mundo por eso nada parece cambiar en nuestras propias vidas el problema no es el mundo el problema no es tu cuerpo envejecido el problema no son las circunstancias de tu vida no es por eso que no eres pacífico no estás en paz no estás feliz y no estás gozoso porque has elegido al maestro equivocado elegiste al maestro de las malas hierbas en lugar de al maestro de las flores la forma en que hacemos la búsqueda mental de la que habla el libro es que me di cuenta de lo que sucede a mi alrededor que no me gusta por lo que me enojo me enfado o que amo de lo que siento que depende mi salvación reconozco ya sea en la forma especial de amor o en la forma especial de odio que no estoy en paz si no soy pacífico debe ser porque mi mente eligió al maestro del conflicto en lugar del maestro de la paz eso me lleva del mundo a la mente ese es todo el proceso del curso así es como limpiamos nuestro jardín aprendiendo que el problema nunca es lo externo el problema siempre es lo interno si no cambias el sistema de pensamiento subyacente que cada uno de nosotros comparte nada cambiará jamás en el mundo las malas hierbas simplemente crecerán y crecerán y crecerán y tomarán el control antes de trascender el sistema de pensamiento del ego y regresar a casa primero transformamos la mente separada para que deje de estar siempre llena de odio y culpa y la transformamos ahora para que esté llena de perdón sanación y amor que podemos aprender a hacer pero hay que prestar atención al ego tienes que prestar atención a las malas hierbas cualquier pensamiento cualquier experiencia cualquier percepción que diferencie la filiación cualquier pensamiento que diferencie y haga significativa la diferenciación la haga importante tiene que ser del ego porque refuerza el momento original en el que creímos poder diferenciarnos de nuestra fuente y queremos que ese momento sea cierto porque si ese momento es cierto estoy aquí si se puede demostrar que ese momento no es cierto entonces desaparezco en la nada para ser felices tenemos que quitar las malas hierbas de nuestro jardín el primer paso para aprender a quitar las malas hierbas del jardín es darse cuenta de que hay malas hierbas en mi jardín hay pensamientos en mi mente equivocada que yo puse allí a diferencia de un jardín donde las malas hierbas parecen crecer por sí solas las malas hierbas en el jardín de nuestra mente no crecen por sí solas las ponemos ahí cada vez que justificamos nuestros juicios y nuestro carácter especial de cualquier forma estamos regando las malas hierbas no las flores estamos regando las malas hierbas estamos fertilizando la maleza con nuestro odio y con nuestros juicios con nuestras percepciones de que hay gente buena y gente mala en el mundo que hay buenos estudiantes del curso de milagros y malos estudiantes del curso de milagros que hay buenos maestros del curso de milagros y malos maestros del curso de milagros si no estoy en par no es por lo que ha hecho el mundo es porque he elegido nutrir mis malas hierbas cada vez que tienes un pensamiento desagradable cada vez que tienes un pensamiento desagradable has regado las malas hierbas del jardín de tu mente lo que hace este curso es que nos obliga a aceptar la responsabilidad de todo lo que pensamos y sentimos darnos cuenta darnos cuenta de la inversión que tenemos al recibir un trato injusto eso es lo que hay que desenterrar si quiero ser un buen tipo y hacer cosas buenas en el mundo tiene que haber malos si quiero ir a una marcha por la paz tiene que haber belicistas ahí fuera si voy a ir a una marcha por los derechos civiles entonces tiene que haber fanáticos por ahí si quiero salir adelante en los negocios quiero que mi competencia se arruine porque en el sistema del ego siempre es lo uno o lo otro desmalezar nuestro jardín significa que tengo que tomar conciencia de cuánto deseo que me traten injustamente quiero sentirme abandonado descuidado no amado desatendido traicionado herido victimizado oprimido y abusado eso es lo que significa quitar las malas hierbas de tu jardín no es el jardín de tu vida exterior es el jardín de tus pensamientos equivocados en lugar de admirar todas las hermosas flores que crecen en mi jardín muy pronto serán destruidas si no hago algo con las malas hierbas entonces miro mi inversión en ser un ego este no es un curso sobre flores hermosas este es un curso sobre malas hierbas pero si quieres flores hermosas tienes que hacer algo con las malas hierbas si realmente quieres ser feliz amable y cariñoso con todas las personas si quieres recordar quién eres y recordar tu fuente y saber que eres una mente y que todo esto es un sueño y que tú eres el soñador si quieres aprender todo esto entonces tienes que desherbar desherbar tu jardín y una vez más la forma en que desmalezas es tomando conciencia a través de la proyección de lo que ves aquí y y y y